Como Uslumal Batsi Binik Ants, Pueblos Originarios, compartimos una rica herencia de miles de años. Tenemos una conexión antigua con la tierra en donde vivimos, con nuestros antepasados y con el mundo natural que nos rodea. Al mismo tiempo, hay muchas oportunidades maravillosas para aprender, crecer y construir una vida mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestras familias sean económicamente autosuficientes, saludables y queremos trabajar, servir a nuestros vecinos, disfrutar de las bendiciones del cielo y la tierra. Fundación Escalera y Interweave Solutions en Chiapas ofrece un programa de alfabetización y autosuficiencia para que las familias puedan satisfacer las necesidades del futuro. Los participantes aprenderán a leer y escribir en saltal o sotzil y español. Aprenderán cómo aumentar sus ingresos, servir a sus vecinos, disfrutar de las bendiciones del servicio, el amor en sus hogares y comunidades. Con la alfabetización como primer paso, muchos continúan creando negocios, mejorando sus cultivos para conseguir trabajo, obtener más educación y fortalecer a sus familias. Este programa para mí es muy importante por mi vida personal. Como indígenas de Chiapas, muchas veces no visualizamos lo que realmente está en nosotros. Gracias a eso estoy muy agradecido, pertenecer a este grupo y seguir adelante, para que mi mente pueda abrir más. Gracias a eso.